Buenos días queridos estudiantes, estamos ya listos para iniciar nuestro trabajo el día de hoy, el curso de DPSC. Esta semana tenemos un tema que vamos a tratar de unirlo con lo que hicimos la semana pasada. El tema de esta semana va a ser, autorregulo mis emociones para alcanzar mi bienestar emocional y la convivencia armónica. Autorregulo, ¿y qué cosa es autorregular? Es un tema interesante porque autorregular, ¿no? Auto, auto, siempre auto es, cuando uno habla de auto es auto es lo propio, ¿no? Lo que yo tengo que hacer, lo que yo hago, autorregular, o sea, regular yo mismo mis emociones. Pues a partir de esa pequeña reflexión vamos a iniciar nuestro trabajo. El propósito en esta clase va a ser manejar nuestras emociones, nos ayuda a aproximarnos y relacionarnos con las personas y a crear vínculos positivos. Ah, ya, o sea, que el autocontrol emocional. Ah, ya, o sea, que si yo pienso, actúo, siento, entonces puedo tener acceso a tener una mejor vinculación con tu persona. Bueno, en esta competencia vamos a construir nuestra identidad. Autorregulación emocional ayuda en ese gran proyecto de cómo está mi trabajo de identidad personal. ¿Qué haremos? ¿Cuál va a ser el trabajo que vamos a ir a hacer? En esta primera actividad vamos a comprender cómo autoregularnos estas emociones para fortalecer los vínculos en la convivencia. En principio, porque si no logramos, nuestra inteligencia emocional pues quedaría como de lado. Por eso es importante, vamos a centrar la idea. Vamos a identificar esta situación. ¿Cómo es que esta situación se da muchas veces? En la familia o la comunidad hay situaciones que nos permiten afianzar nuestros vínculos. Además, nos pueden generar alegría, diversión y gratitud. Sin embargo, también se presentan situaciones difíciles que pueden estar relacionadas con estereotipos, miren esa palabrita, o prejuicios. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada hablamos de estereotipos y prejuicios? Vamos a recordar entonces. Que generan emociones como el resentimiento, el miedo o la tristeza. Para afrontarlas, primero debemos reconocerlas, comprender cómo las podemos regular. Autoregulación, ¿cómo las podemos regular? Se puede regular eso y llevar a cabo estrategias que nos permitan autorregularnos y así lograr nuestro bienestar y una sana convivencia. Entonces, nos está diciendo que en este contexto en el que nos encontramos actualmente, en el que convivimos dentro de un ambiente encerrados, tenemos que aprender a autorregular estas emociones que todos los sentimos. Todos tenemos la tristeza, el miedo, el resentimiento y todo eso, pero hay que aprender a autorregular. ¿Con qué? Con inteligencia emocional. Vamos a ver esta situación. Acá les presento dos fotografías. ¿Qué está pasando en la primera foto? Mira, esta persona está, pero ala, dice una cosa, pero ya la persona ha llegado a su cúspide máxima, ¿no? La recondra, molesta. Entonces, ¿cómo en ese momento de ira, de cólera, cómo puedes autorregular esa parte de la ira? Porque cuando uno no regula eso, entonces mire lo que pasa en la segunda fotografía. Entonces, si usted ve, pese a la foto, las dos personas que están haciendo, ahí están discutiendo, están peleando, ¿no? Están echándole gasolina a un problema que seguramente tienen, puede ser el problema económico, puede ser el problema de convivencia, puede ser problemas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, eso pasa también en nuestras familias. Ahí también podemos observar este tema y pueden ustedes ver cómo el tema de la autorregulación es sumamente valiosa. Así que, bien, y miremos entonces esta foto que es completamente distinta. Está pasando algo diferente, ¿no? ¿A qué estamos viendo en esta foto? Claro, ya se han dado cuenta, ¿verdad? Se están comunicando. Se nota que hay comunicación, que parece que él está escuchando, mientras el otro está hablando. Otra vez que parece que el otro habla con bastante prudencia. Trata de no herir. Está manejando sus emociones. Está tratando de manejar sus emociones para tratar de tener una comunicación lo más cercano a decir, pues, esto es posible si es que logramos autorregularlo, ¿no? Entonces, para ver sobre el tema, yo he preparado dos videos. El primer video que van a ver, los sentimientos y las emociones, ¿no? Este tema es sumamente recurrente, ya lo hemos tratado en otros temas, también creo que en otros cursos lo han llevado, el tema de las emociones. Esta vez espero tocarlo para que ustedes puedan entenderlo con mayor claridad. ¿Cómo es que funciona el tema de las emociones dentro de nuestro organismo? ¿A qué nos lleva, no? Y el segundo es, ¿cómo puedo autorregular mis emociones? ¿Se puede hacer? No, yo soy así, soy iracundo, yo me amargo y no me interesa nada. No, porque según los estudios psicológicos, el ser humano puede autorregularlo. O sea, ¿cambiar? No, porque las personas que tienen un carácter determinado, ya no, eso se cambia. Pero sí lo puedo autorregular. Entonces, ahora vamos a ver cómo se puede autorregularlo. Bien, chicos, entonces vamos a ver los videos. No, 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 no. Vamos, abrazo en grupo. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. Oh, hola. Podría... a ver si arreglo esto. La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene... ¡Es brócoli! ¡Cata! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. Curva cerrada, no. Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? Tristeza. Le ha hecho algo al recuerdo. Oye, va todo bien. Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas... ¿Qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí, sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. ¡Avanza en toda velocidad hacia la línea de meta! Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento. Nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¡En serio! ¡Esto es increíble! Por este pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial. Vale. ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Riley, oye, va todo bien. Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, 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 respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues, pues... Preparad el dedo. Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejame en paz! ¡Juego! Se acabó. A tu cuarto. ¡Dedo levantado! ¡Dedo levantado! ¡Sí! Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. Sé positiva. Vale. Sé positivamente que te vas a perder. ¡Qué haces algo feliz! Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible. No, claro que no. Insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. Yo ni cumpleaños aquí. ¡Te pillé! Ojalá Alegría estuviera aquí. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional. En donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar. Y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu, o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente. Civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño, identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones, e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezca la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practicas tus principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando, la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente. Fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas, mucha gente se hará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos, que se convertirán a su vez en emociones positivas. Lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando, intentando e intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán, y sigue intentándolo. Poco a poco, acostumbrarás a tu mente a ser más optimista, y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso, tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional, y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional, es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente, y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional, nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos, dejan de destruirnos, y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. ¡Gracias! 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 Estas en la página 3738 la ficha 3! Luego, ahí viene, ¿por qué escogiste estas estrategias? ¿No? Se supone que cada uno de las cuatro suretranada, la pregunta, ¿por qué has escogido estas estrategias? ¡De repente lo hiciste! Porque, bueno, sientes la Torah así para responder mejor a protocolos. En tu rol de consejero o consejera, para aliv� al emocional, ¿qué otras estrategias de la propuesta podrían ayudarte con la autorregulación de tus emociones? ¿Y por qué? No te olvides la palabra auto, autologo, la regulación propia que yo hago de mis emociones en base a mi meditación, a mi reflexión, y yo a partir de ello te doy cuenta que puedo equilibrarlo, puedo tratar de manejarlo para que cuando tenga un problema, después de la ira, pues no vaya a presar asiento y que la perea. Es un proceso, un proceso escalonado. Cuando uno va empezando a amargarse, uno puede terminar en una situación conflictiva muy fuerte. Ya hemos visto hace poco lo que ha pasado en esta discoteca. Algo que debió haber sido simple, una simple batida donde uno entraba y las personas esperaban que iban a la comisaría. Tiene una comisaría de uno que le ponían una papeleta. Le ponían una papeleta y eso es todo. Y de ahí tú haces otra cosa. Porque tú no has cometido un crimen, no has cometido una falta administrativa. Pero los chicos en ese momento no autorregularon sus emociones, las personas que estudiaron no autorregularon sus emociones y se cometieron una comisaría. Eso es justamente lo que sucede cuando no autorregularon sus emociones y se cometieron una falta administrativa. ¿Bien? Entonces, luego de ello, chicos, tenemos la actividad que podemos comenzar. ¿Por qué es importante saber manejar emociones como el resentimiento? Mira, es interesante, ¿no? Es importante a ver qué pasa, qué pasa, cuando tu papá te pide, que tú laves tus platos, qué sucede cuando tu papá te dice que vayas a agarrar el jardín o que agarras tu cuarto. ¿Por qué es importante saber? O te resientes, ¿no? Hay veces de resiente, no paran amargos, molestos, paran con su cara. Segundo, ¿cómo contribuyen las habilidades de autorregulación? En fortalecer nuestra salud emocional. Acá también es un tema interesante. ¿Por qué? Porque estas habilidades de autorregulación, si lo vas cultivando, porque eso es un proceso, esto demora. Yo no, 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 pues hoy día me autorregulo y mañana ya comienzo. No, 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 no. Es una práctica, es un hábito. Es un hábito que tienes que ir poco a poco aprendiéndolo a trabajar para que tú mañana más tarde, ya cuando seas y estés trabajando en el mundo de los adultos, donde la cosa ya es un poco más complicada, ahí tú puedas saber cómo manejarte frente a estos temas. Tercero, hemos identificado las habilidades sociales y socioemocionales, que en algún momento nos ha ayudado a sentirnos bien. Si lo has hecho, señala alguna de ellas. ¿Qué habilidades tienes tú para enfrentarte a los problemas, a las situaciones? Si no lo has identificado, piensa en las emociones positivas que más recuerdas y respondes. ¿Por qué se manifestaron dichas emociones? ¿Por qué tienes esas emociones positivas? Bien, chicos, tenemos bastante trabajo. Aparte de esto, tenemos un reto mayor, chicos. El reto mayor va a ser elaborar una infografía que te permita mostrar tu análisis y reflexión sobre las habilidades de autorregulación y socioemocionales, que se deben desarrollar para afrontar situaciones que pongan en riesgo el bienestar emocional y la convivencia armónica. Bien, chicos, ya el tema de la infografía creo que ustedes lo tienen claro. Yo, de todas maneras, he preparado un video, que espero que ahora lo puedan ver. Aquí están los tutoriales para trabajar una infografía. Los que ya saben hacerlo, bien por ustedes. Los que no, ahí pueden ver en estos tutoriales cómo es que pueden trabajar su infografía. Ese es el reto mayor. Quiero ver esa infografía cómo sale. Espero que salga muy bien. Usaremos una cartulina tamaño A3 de 42 x 30 cm. Y hacemos un marco a medio centímetro del borde. Infografía significa información a través de texto e imágenes. También usaremos este molde, lo dejaré abajo en la descripción. La infografía está compuesta por cinco elementos. Primer elemento, el título. Y no importa cuál sea el tema. Lo que aquí les estoy enseñando es elaborar una infografía o, en todo caso, enseñándoles uno de los muchos diseños que pueden hacer. También pueden decorar las letras con puntos. Segundo elemento, la bajada. Esto es opcional. La bajada explica brevemente el tema. Por ejemplo, podemos colocar aquí. Ya que estamos en tiempo de cuarentena, es necesario intentar llevar una vida saludable para nuestro bienestar. Pero como es opcional, yo lo dejaré así como está, sin la bajada. Tercer elemento, el cuerpo. El cuerpo es el contenido dependiendo del tema. Y está compuesto por texto e imágenes. Vamos a utilizar estos moldes. Esto, repito, es un diseño de infografía. Y consiste en colocar una imagen central referente al tema. También pueden colorear o usar hojas de colores. Las flechas las hice con hojas de colores. Hice cuatro grandes y dos pequeñas. Y lo pegamos aquí. Ahora buscamos seis datos referente al tema. En este caso, seis recomendaciones. Número uno, come sano. Número dos, haz ejercicios todos los días. Número tres, duerme entre nueve y diez horas. Número cuatro, sé parte de una historia leyendo un libro. Número cinco, aprende a tocar un instrumento. Y número seis, ya que por estos tiempos no se puede salir, conversa con tus amigos a través de las videollamadas. Ahora las imágenes. Puede ser fotos, dibujos o impresión. En este caso haré siluetas con líneas. Aquí vemos a una persona con sus alimentos, frutas, verduras y lácteos. Aquí dibujamos a una persona haciendo ejercicios, levantando una mancuerna. Una persona leyendo un libro. Aquí alguien durmiendo con sus manos en la almohada. Una persona tocando la flauta. Y aquí una conversación entre amigos a través de una videollamada. Hacemos un casillero aquí abajo y lo dividimos en dos. Cuarto elemento, la fuente. Es decir, el lugar de donde hemos conseguido toda esta información. Por ejemplo, el libro Viva Sano Día a Día del doctor José Luis Pérez Alvela. También puede ser una página web. Quinto elemento, los créditos. Es decir, el autor del texto. En este caso, nosotros mismos. Cada uno debe poner su nombre o grupo. La fuente y los créditos deben ir al final y con letras pequeñas. Los moldes, el significado de infografía y la explicación completa de los elementos. Lo dejo en la descripción. Bien chicos, entonces ya hemos terminado nuestra sesión. Espero que hayan podido un poco, ha captado la idea de la autorregulación. Y la importancia de aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo ahora en esta convivencia de pandemia. Ya, entonces espero que les vaya muy bien. No se olviden siempre lavarse las manos. Siempre olviden de usar su mascarilla. Siempre cuídense. Cuiden a sus familias. Entonces, adelante chicos y hasta nuestra próxima sesión.